La vida se me va a dar fuerza Cuando hemos admirado, quisiera entender el tiempo para no poder Te quiero dar, me da miedo también a tu tiempo en las palabras Y para ganarte mi vida Yo quiero dibujarte con mis manos Yo quiero dibujarte con mi boca Sentir el fuego ardiente, tu piel tan caliente y amarte locamente Yo quiero dibujarte con mis manos Yo quiero dibujarte con mi boca Sentir nuestros labios, este amor que vivimos Y amarte locamente Te quiero para mí Te siento siempre así Con todo mi deseo No, no puedo ni pensar que te pudo perder Porque sin ti vivimos ciegos de amor Yo quiero dibujarte con mis manos Yo quiero dibujarte con mi boca Yo quiero dibujarte con mi boca Sentir el fuego ardiente, tu piel tan caliente y amarte locamente Yo quiero dibujarte con mi boca Yo quiero dibujarte con mi boca Sentir el fuego ardiente, tu piel tan caliente y amarte locamente No, no puedo ni pensar que te pudo perder Porque sin ti vivimos ciegos de amor Porque sin ti vivimos ciegos de amor Yo quiero dibujarte con mi boca Yo quiero dibujarte con mis manos Yo quiero dibujarte con mi boca Sentir el fuego ardiente, tu piel tan caliente y amarte que amarte locamente, locamente, amor, amor, locamente.